Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema, sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy para terminar la semana, para terminar el domingo, os traigo, como no, la joya de la semana Aunque bueno, durante la semana lo normal es que suena dejar un par de estas joyitas, pero ya sabéis, entre las notas del parche, entre como juegan los top globales Entre esto, entre lo otro, en que si esta novedad ha entrado, en que si esta ha salido, en fin, una infinidad de cosas, ¿no? Que hacen que no pueda traer los top 5 como antes lo hacía la season pasada, los traía, hay días que se veía a lo mejor 3 días seguidos Top 5, cosa que ha cambiado mucho esta temporada, pero bueno, hay algo que sí que podemos renovar esta temporada y como estáis viendo en el título es el top número 5 de héroes más baneados Así que, obviamente, hablaremos de los héroes que han sido más baneados a lo largo de esta temporada, aunque todavía no he terminado, pero bueno, ya cada vez le quedan menos para terminar Así que bueno, he hecho recopilación de los más baneados Una cosa que quiero decir, antes de empezar aquí con el top 5, es que, bueno, son dos cosas realmente Es que uno de estos gameplays, de los que veréis a continuación para exponer a los top 5 y demás, es del canal de Axe Mobile Legends Así que nada, os tendréis el link en la descripción por si os queréis pasar por ahí a ver sus perlas del canal Y bueno, la otra cosa que quiero decir es que Grog, si tuviéramos un top número 6, estaría Grog dentro de este top Ya que está ahí ahí con el top número 5, pero no lo he metido porque luego me echéis en cara que si es mi main O bueno, también porque está ahí ahí y realmente pues mucha gente no banea a Grog Y también otra cosa que quiero dejar clara es que este top baneos, vale, está obviamente enfocado a gente de leyenda, mítico Tirando más bien para la gente profesional que se toma esto profesionalmente a lo eSport, vale Así que este top va enfocado a eso, a la gente que es pro, vale Así que bueno chicos, vamos a empezar, vale, con lo que viene siendo el top número 5 de héroes más baneados de la Season 12 ¿Estáis listos chicos? Pues vamos a ello Y en el top número 5 tenemos a Kimmy Que bueno, si de hecho lo dice con ese tono con el que lo acaba de hacer Y la verdad es que Kimmy lleva siendo no baneada de las más baneadas en esta Season Sino también en la Season pasada, de lo increíblemente rota que está Como ya hemos visto en la Tier List que os habré subido ayer, supongo Ya hemos visto que Kimmy ha pasado de un rango S+, con los nerfeos a un rango S Ya no está tan fuerte como antes, durante esta Season también se la ha visto flojear un poquito más Pero sí que es cierto que también ha sido extremadamente baneada Ha sido una de las top baneadas, o sea, cuando no se baneaban los que a continuación veréis Que son los cuatro más baneados, obviamente, dos por cada equipo Pues bueno, cuando no eran uno de estos cuatro Prácticamente era Kimmy la que se baneaba, no sé O se baneaba o se piqueaba Pero Kimmy siempre estaba, o en los bans o en los picks Siempre Y bueno, más en los bans que en los picks Porque vaya tela, esta temporada Sobre todo al principio la gente le ha cogido una manía impresionante Los motivos, pues creo que ya son bastante obvios Lo tremendamente OP que está Que hasta un cojo como yo ha podido hacer partidas impresionantes De hecho, estaréis viendo un gameplay mío ahora mismo ahí en partida O sea, que un cojo como yo, que yo no utilizo ADC, chicos Que yo, ni ADC más utilizado ha sido Laila Con ciento y tantas partidas Y porque me la dieron gratis Que si no, y yo que no soy ni ADC Me puedo sacar una buena partida con Kimmy Algo está fallando Si un cojo como yo se puede hacer buenas partidas con esta mujer Algo está fallando, chicos Así que bueno, nada Aquí tenéis a la reina del trap En el top número 5 de héroes más baneados Dejadme por abajo por los comentarios Qué opináis Ya que entre... Sí, el top 5 y tal Suele estar un poquito más de duda Por eso, porque está en el top 5 Aunque sí también he de decir Que a lo mejor podría estar un poquito también discutido Con Lunox La verdad Podría estar discutido con Lunox ese top número 5 Así que nada más, chicos Vamos a pasar al top número 4 ¿Estáis listos, chicos? ¡Vamos a ello! Y en el top número 4 Tenemos, como era obvio Y que ya va a entrar en este top Tenemos al Dios Joe Que la verdad es que con algunos de los objetos Que le han retocado Bueno, con uno de los... De los rewards Que... Bueno, ¿qué cojones? Con uno de los balanceos Que han hecho de equipamientos últimos de estos Que hemos tenido en las últimas notas del parche Que ya los habréis visto Porque los haya subido yo Porque los hayáis visto de otra persona Eh... Hay ciertos objetos Con los que de hecho Joe, de hecho podría decir Que está incluso más roto que Winnever Sobre todo después de que hasta le caiga el nerf Si es que no le ha caído ya De hecho, hay una combinación de ítems Que es el objeto este rojo Que no sé cómo se llama Que es como una espiral roja, ¿vale? Eh... Uno de los ítems de jungla Y otro objeto más Que prácticamente Si los unís para utilizarlo con Joe Pega unos pedazos de cholazos Os aconsejo que os veáis El lab o el experimento De Ororo Chang Que de hecho he subido en su canal Hace no mucho Y la verdad es que es impresionante O sea, dentro de poco Vais a empezar a verlo En los top globales Y vais a flipar Los puñetazos que pega Así que con más razón Más baneado va a ser A final de temporada Pero bueno A lo que vamos Vamos al trayecto De lo que lleva de temporada Hasta ahora Como ya sabéis Eh... Joe era lo que viene siendo Un off-tank Pero más bien Muchas veces incluso Se llevaba de tanque a Joe Y era... Y valía única y exclusivamente Para pegarte la patada voladora Y meterte Hasta que le hicieron el cambio este Para que fuera un combatiente Puro y duro Prácticamente para que hiciera un daño real Y dejará de ser tan tanque Pues bueno bien Esto se empezó a ampliar Eh... Entre los finales de la season pasada Y inicios de esta season Y la verdad es que esto ha convertido a Joe En un instaban De hecho Eh... Si no mal recuerdo Al principio de la temporada Nada más empezar esta season Es que Había un punto en el que No podías barajar Coger a Joe Porque es que Nadie te dejaba coger Joe Era el primer ban Era el primer instaban Antes de que empezara a entrar Eh... Quienes ya sabéis Eh... A ser las más instaban Por... Por lo P que han salido Eh... Joe ha sido desde el principio de temporada Hasta ahora baneado Antes era muy baneado Al principio de temporada Era el instaban primero Era el primer ban Y ahora ha pasado más o menos A ser el tercer ban Cuarto ban Hay veces incluso que no se banea Pero bueno La mayor parte de las partidas Está baneado Porque nadie quiere Encontrarse al bicho este Que te pegue la patada voladora Y te meta en medio de los arbustos Para que te hagan un bukaque ¿Verdad? Eh... Cierto detalle Un suscriptor hace poco Me comentó que Joe tiene cierto bug Al tirar la ultimate Y si le pegas la patada a alguien Y lo metes en un arbusto Eh... Creo que no puedes Eh... Creo que no podías lanzar La segunda parte de la ultimate O algo así Me lo dejasteis Uno de vosotros En uno de los últimos comentarios O sea del vídeo de ayer Uno de los vídeos de ayer Me lo dejasteis Así que nada Si a alguien más le pasa esto Conoce de este bug Por favor que me lo deje Ahí abajo en los comentarios Y nada más chicos Vamos a pasar al Top número 3 Número 2 Y número 1 Medalla de bronce Medalla de plata Y medalla de oro ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello? Vamos a ello Y en el top número 3 Medalla de bronce Para Ginevere Ginevere Si era obvio que iba a estar Entre los más baneados De hecho es más En muchas ocasiones Al menos personalmente En lo que a mi respecta El primer bang Que meto siempre Es Ginevere O sea No me lo pienso dos veces Yo veo una Ginevere Y es instaban O sea Me da igual Que el equipo me esté diciendo Banea este Banea nuestro Me da igual Yo baneo a Ginevere Y es que me da Absolutamente igual Aunque tengamos el first pick La baneo No hombre es broma chicos Si tenemos el first pick Y hay alguien en el equipo Que está pidiendo a Ginevere Con un alto nivel de win rate Pues la verdad es que se lo dejo Lo dejo libre Pero vaya En lo que viene siendo La mayor parte de ocasiones Que es que me toque El tercer O cuarto bang O lo que sea Baneo a Ginevere siempre Si no lo han baneado ya Y bueno Motivo por lo cual Ginevere está tan extremadamente baneada Pues es muy sencillo Porque está extremadamente rota Aunque eso si Creo que se va a empezar A dejar de banear Conforme le caiga El nerfeo Que le tenían listo Bajándole el daño De la ultimate Y bajándole otras cosas Todo respecto a daño La verdad es que Opino que Que después de estos nerfeos Si es que no le han caído ya Para cuando estéis viendo este vídeo Van a dejar a Ginevere Un poquillo más obsoleta No quita que siga pegando O que siga dando O siga rompiendo Tanto las bolas Cada vez que sale desde la jungla Te pega el salto mortal Y te pega la patada voladora Hacia arriba Eso no se lo va a quitar El nerfeo Obviamente Pero si que es verdad Que cuanto menos daño Pues bueno Es que Ginevere Se había convertido Casi en uno de los mejores Héroes uno contra uno Y mirad que Es difícil Teniendo en cuenta A Hayabusa Al otro Y al otro Teniendo en cuenta Que están ahí Que siempre han sido Dioses de esto Pues la verdad es que Que Ginevere Estuviera ahí Ahí metiéndose Pues la verdad es que Ya era preocupante Pero bueno Después del nerfeo Le ha bajado el daño Y ya lo único que tiene Prácticamente es el saltillo De la jungla Y bueno si que no se le puede Romper la ultimate En definitiva chicos Ginevere El auténtico dolor de bolas Para algunos Y la gratitud de otros Que prácticamente es cuando Te carrean Cuando te encuentras Con una buena Ginevere En tu equipo Pues bueno La dejamos aquí En el top número 3 Medalla de bronce Y vamos a pasar Al top número 2 Medalla de plata ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello Y en el top número 2 Medalla de plata ¿Para quién? ¿Que para quién iba a ser si no? Pues claro que sí La medalla iba a ser Para Esmeralda Estaba clarísimo O si no era el 1 Estaba claro Que iba a ser el 2 Bueno en definitiva No me lío más Que luego me decís Que me lío ahí Hablando mucho rato Esmeralda ¿Por qué? ¿Por qué está en el top Número 2 de héroes más faneados? De hecho Se convirtió en un instaban Nada más salir Pues las razones Son muy sencillas Siempre las digo De hecho Los últimos tops Es que siempre tenemos A Ginevere Y a Esmeralda Y la verdad es que Ya llegó un punto En el que os prometo Y os juro Y os perjuro Que me cansa Tener que meter Tantas veces a Esmeralda Y a Ginevere En el mismo top Pero es que No las nerfean No las arreglan O sea Tienen una diferencia Descomunal Respecto al resto de héroes No lo sé Y especialmente Esmeralda Que es Extremadamente fácil De manejar No hace falta tener Un talento Para manejar a Esmeralda Y ya Lo fácil que es Lanzar ahí el escudo Y empezar a hincharte Con el escudo Y empezar a golpear Y pin y pan y pun La verdad es que Chicos ¿Para qué no nos vamos a mentir? O sea Es que tú llegas a la sala Y El primer BAM Bueno De los primeros BAM Dices Esmeralda Esmeralda tiene que caer O sea Es que no la quiero ni utilizar Ni yo Ese dolor Que te da de cabeza Es impresionante Y bueno Ya cuando te encuentras Con un pro Esmeralda Ahí que va con Los emblemas Super chetados de mago De estos Que te dejan ardiendo el cuerpo Cuando te pega ahí Cada vez que te pega Un latigazo de esos Te pone ahí a arder Y te quita media vida Pues la verdad es que Ya cuando te encuentras Esos ya es que te echas a llorar Es que no te dan ganas Ni de jugar la Ranker Pero bueno Como si es verdad Que he dicho hasta hace poco Eh Ha sido más De las más baleadas Con diferencia de la temporada Pero no quita Que últimamente Ya la gente Este dejando De utilizar Esmeralda Tanto como al principio Ya la gente Sabe muy bien Conterearla Al menos en el meta asiático Y bueno En las últimas partidas Que habéis visto aquí De como juega Los top globales Y cuando me voy a castear A la gente de Asia Y demás De Indonesia Que es donde están Todos los pros Os estáis dando cuenta De que si todos los equipos Enemigos Podéis ver a una Esmeralda Y la vais perder Incluso la vais fidear Esta gente ya sabe Muy bien Como contraatacar A una Esmeralda Por ejemplo Con una DC Y todo este tipo de cosas Así que bueno La gente ya se ha dado cuenta Y Esmeralda En el meta asiático No está tan Tan ahí Como está Por ejemplo Aquí en Europa O en América O en Latinoamérica Que la verdad Es que todo el mundo Le teme Pero bueno Sin embargo A pesar de todo Ha sido uno de los Los héroes más faneados De esta temporada Y no hay nada más Que objetar Así que nada más chicos Vamos a pasar Al top número 1 Medalla de oro De los baneos De esta temporada Así que nada chicos Vamos a ello Y en el top Número 1 Medalla de oro ¿Para quién iba a ser Si no? Para el pollo hermano menor Por supuesto Que era Digi Y como bien todos sabemos A Digi Prácticamente le enchufaron El rework A principios de esta temporada Si no me equivoco Y todos sabéis Muy pero que muy bien Lo que ha pasado Con Digi Esta temporada Y es que ha sido Un instaban Nadie quiere ver A Digi Porque todo el mundo Sabe lo que pasa Con Digi El cual ha pasado De ser Un mago Que Bueno mago Mago supo realmente Que se utilizaba Única y exclusivamente Pues para tirar La ultimate Y poder salvar El equipo Entre otras cosas Para estorbar Con la segunda Y la primera A ver si encajabas Con el stun Y poco más O sea No tenía más relevancia Aparte de la ultimate De hecho Era un héroe Que te cogías Única y exclusivamente Por la ultimate Pero es que Un tool La cagó muchísimo Bueno No la cagó muchísimo Simplemente Lo volvió Una máquina de matar Pasó de ser un support A ser Casi Un asesino Más grande Que un mago Cuando te metían ahí A todos esos pollos Que te lanzan la línea Que es que es Una locura Es un dolor de cabeza Digi Que de hecho Un nerfeito Le ha caído ya Y le tienen que caer En las próximas notas Del parche Pero es que lo de Digi No es normal O sea Tú de repente Te lo encuentras en línea Y el pollo puede estar Lanzándote los pollos Desde cualquier sitio Y ya como te haga La estrategia del arbusto Que lo ha hecho aquí O sea Lo ha hecho aquí En gameplay Dios Algunos me habéis dicho Pero Black Que locura Yo no conocía esto La típica La típica de que te metes Con Digi En un arbusto Más o menos En el mid-late game Te hinchas Inflas el arbusto A meterle ahí pollos Por ejemplo Al lado del lore Mientras tu equipo Se está haciendo un lore Y cuando viene el equipo Enemigo ahí Contento A ver si te puede robar el lore De repente le salen 50 pollos del arbusto Y los implosionas Y de hecho En el gameplay Que estáis viendo en pantalla No sé si lo llegaréis a ver Hay un punto En el que de hecho Me reviento A una Hanabi Creo que es Me la reviento Simplemente con los pollos O sea Ya casi en mid-late game Haciéndonos un lore O sea La exploto Haciendo la táctica De los pollos En el arbusto Y es una locura Y tiene un daño Descomunal Ya como le metas El bastón este Que te pega El relampagazo Tiene un daño Descomunal Y como te lo hagas Medio tanque Medio daño Es que sigue haciendo Un daño Demasiado desproporcionado Para ser un support O al menos en mi opinión Y estos son los motivos Por los cuales El Digi Ha sido tan baneado En lo que viene siendo Toda esta season Y toda esta temporada Así que nada más chicos Hasta aquí llegamos Con los top 5 Héroes más baneados Nada Dejadme por ahí Por abajo Por los comentarios Cuáles pensáis que O bueno En vuestra opinión Si está bien el top O si pensáis que Meteréis a otros Como héroes más baneados Y nada más chicos Dejadme por abajo Por los comentarios Cuál sea La idea que tengáis Para el próximo top Os tengo todas vuestras ideas En cuenta Por si me queréis ahí Dejarlo Y nada más Hasta aquí llegamos Con el vídeo de hoy La joyita de la semana Y nada Tenéis ahí abajo En los comentarios Mi Instagram Por si me queréis seguir Verme el carrito Y todo ese tipo de cosas También tenéis el recuadro rojo Para suscribiros La campanita Para activar en Youtube Os aviseis cada vez que saco un nuevo vídeo Y nada Como digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Y hasta la próxima